Churros y cheesecake, dos placeres juntos. Huele como a roll de canela. Ya sé. ¿Me das otro? No, no, no. Es que ya sé, es para ti. De asadilla. Buenísimo, buenísimo, morra. Buenísimo. Que se vea la cara de esta mujer, fue la que me lo recomendó. Que se vea la cara de la muchacha, por favor. De ella es todo el mérito. De no ser por ti, no lo conocería. ¿Quieres saborear la luna y las estrellas? Aquí te lo pueden cumplir. Con un frappé de Ferrero Rocher. ¡Qué bonito! Agárrense con un pan bicolor, el sándwich San Benito. Aquí todo es sagrado, el templo del café. Queso Monterrey derretido, aguacate, tomate, pollo. Y tiene una espectacularidad, coche lady, que es como para subirlo ahorita mismo al Instagram. Hace unos días hice una publicación en Club de Cochis, donde le pedí a la piedra más grande del mundo que recomendaran cafecitos pequeños de colonia, escondiditos, privados, muy bonitos y sabrosos. Y alguien por ahí dijo, Hoisin, debes conocer el templo del café. El puro nombre me fascinó. Y estamos aquí para conocerlo. Vamos a girar el dado para ver con qué postre o café nos sorprenden. Pues fueron los dos, ¿eh? Yo les recomiendo que cuando quieran probar un buen café, si verdaderamente es de calidad, lo prueben primero oscuro como mi suerte. Vean qué taza tan elegantiosa. Vamos muy bien. Su nombre real es Los Santos y se encuentra por el Fundadores. Vean qué monada de lugar. Y con la Cochilady, usa todo. Y es que todo es mejor cuando tomas café, sobre todo con una sonrisa y con alegría. Con este postre sorprendemos a medio mundo. Dos postres deliciosos juntos en un solo plato. Churros y cheesecake. Dicen que en los pequeños detalles están las grandes sobras. Aquí empezamos bien, ¿eh? La verdad que sí. Cuchara dorada. Acá también hay. Nada más sabés, estás en la casa de mi abuela. La verdad que sí. Ok, vamos a explicar el postre. Es un pie de queso, un cheesecake. Y la parte de arriba son churros. Churros mexicanos tradicionales. Con este dicen que han enamorado a todos los que llegan buscando algo especial. Sobre todo churros. Dale, Cochilady. Total, tú no engordas. Pruébalo. Se ves y se siente esponjocito. Te va a encantar, vas a ver. Me gustó la esponjosidad. Pensé que iba a ser más difícil cortarlo. Está riquísimo. Huele a canela, güey. Sabía, sabía que te iba a gustar. Lo amé. ¿Quieres cinco para llevar? Me vale ya el glamuro, güey. Este es para... De verdad me sorprendieron. Oye, ¿no será aquí como una cafetería yucateca o maya? Todo es santo, ¿no? Como que Kukulcán viene a comer aquí, ¿verdad? Ándale. Exactamente. Eso, iba a decir. Esperaba postres y cafés perrones, pero ¿sándwiches así? Y luego bicolores. Tan coloridos, exóticos, quesosos. Se ama el queso. ¿Por qué no amar ese sándwich? Agarra tu rebanada, Cochilady. Qué bonito se ve. Se ve muy bonito. ¿Sabrá chocolate eso? No, yo soy primero de oler. Calientito, suavecito, esponjoso. Este es estilo europeo. Hazte cuenta que estás en París. Jamón, queso, pollo y vegetales. Cuiden hasta los más mínimos detalles. Me dicen que es café orgullosamente chiapaneco. Oaxaca y Chiapas, los mejores cafés del mundo. Van a decir que el colombiano, que el de la India. No, no. Oaxaca y Chiapas, confírenme. Que se te antoje un pastelito de crepas, pues también hay. Aquí, el de chocolate con mazapán. Éntale tú, Cochilady. Pónganle música romántica, por favor. Ay, ay, ay. Ay, los nervios. Ay, los nervios. Por lo que llevamos probado, sí se está ganando el templo del café, el nombre, el apelativo y la fama. La verdad que sí. Me están sorprendiendo bastante, gratamente. El escenario, el ambiente, el confort, lo fácil de llegar. Yo no me imaginaba que un café tan bonito estuviera en esta parte de la ciudad. Está precioso. Muy girly. Qué bonita estás cuando eres feliz. Subiendo por el Boulevard Fundadores, antes de llegar al Junque Miranda. Para encontrar este cafecito, que es un templo para los amantes del café. Los Santos. Qué buena recomendación, por Dios. Qué buena recomendación. Coche, señal activada. Desde Los Santos. El templo del café. El poblado. El pueblo. El pueblo. Los Santos. Amén. transfer disadvantage.